Las madres, por naturaleza, están siempre pensando en otras personas. Años de sacrificio y de entrega les han enseñado que su dicha aumenta al compartirla con los demás. Un hombre aprendió esta lección de su madre de un modo interesante, ya de adulto, casado y con hijos propios. Para entonces, su madre estaba entrada en años y vivía en un centro habitacional para ancianos. El hijo fue a visitarla con su familia en el Día de la Madre, tal como lo hacían a menudo. Pero esa vez, poco después de recibirlos con los brazos abiertos, la anciana tomó el teléfono y empezó a llamar a una vecina. Cuando el hijo le preguntó por qué lo hacía, ella apenas sonrió. Nadie respondía, pero aunque le resultaba difícil marcar el número, la mujer seguía insistiendo cada pocos minutos. Finalmente, su vecina contestó a su llamada. Ven a mi habitación, dijo la anciana. Mi hijo, mi nuera y sus niños están aquí. Pasa a vernos. Entonces el hijo comprendió por qué su madre había sido tan persistente. Ella sabía que su amiga no había tenido visitas y no quería que estuviera sola en su habitación en un día tan especial. Bien podría haber disfrutado la visita de su familia, nadie la habría culpado por querer estar sola con ellos. Después de todo, era el Día de la Madre y su familia había venido a verla a ella. Sin embargo, incluyó a alguien cuyas necesidades eran mayores que las propias. Su amiga llegó y las dos madres pasaron un momento muy agradable hablando, riendo y recordando experiencias bellas de sus vidas. Había más que suficiente amor para compartir en ese memorable Día de la Madre. Esto capta perfectamente lo que significa ser una madre y una abuela. Ellas piensan en los demás. Ellas aman, dan de sí y dedican tiempo a otras personas. Como resultado, su círculo de bondad se expande hasta abarcar a quienes, de otro modo, estarían solos. Por eso que el corazón de una madre es tan grande. Porque abriga sentimientos por tantas personas. El corazón de una madre ensancha el mundo con amor y dicha. La vida está colmada de cosas importantes que hacer. Pero si dejamos que sean esas cosas las que nos gobiernen, quizá perdamos algo de perspectiva de lo que nos hace ser humanos. Después de todo, no somos haceres, sino seres humanos. La vida es lo que llegamos a ser mediante nuestras experiencias y no la forma como ocupamos el tiempo. Si bien es útil planear los quehaceres diarios, también deberíamos considerar lo que llegaremos a ser cada día. ¿Cómo podemos ser al final del día al menos un poco diferentes y hasta mejores de lo que éramos al comenzar la jornada? Llegar a ser una buena persona requiere más de nosotros que simplemente cumplir con tareas. Sin embargo, sí tiene mucho que ver con lo que escogemos hacer. Quienes llegan a ser buenos y considerados, compasivos y generosos, habrán desarrollado tales cualidades con el paso del tiempo, al acumular buenas decisiones. Puesto que la inclinación natural es hacia el egoísmo y la falta de consideración, tales personas resisten esas tendencias y tratan de llegar a ser bondadosas e íntegras. Pero eso demanda esfuerzo. Es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente y reaccionar sin mucha deferencia. Pero la corriente casi nunca nos lleva al lugar donde realmente queremos ir. Un hombre sumamente ocupado comprendió que no estaba llegando a ser lo que en verdad anhelaba. Sabía que lo más importante en su vida eran su fe, su familia y sus relaciones. Pero al haber dedicado tanto tiempo a sus ocupaciones profesionales, se había privado de muchos de los momentos más significativos de su vida. Así que por medio de sinceros deseos y esfuerzos diligentes, se centró en ser una persona mejor. No dejó de hacer cosas, sino que ahora las hacía con un propósito. Ser más paciente, amoroso y compasivo. No importa cuánto tengamos que lograr, la vida nunca tuvo como fin ser una lista de tareas. Fuimos creados para transformarnos en algo mejor de lo que somos ahora. Y las cosas que escogemos hacer nos pueden elevar hacia ese objetivo. Eso es lo que significa ser un ser humano. Hace miles de años, el Buda Gautama llegó a ser conocido como un sabio maestro con una aguda comprensión de la naturaleza humana. A menudo él comparó la mente con un mono salvaje, saltando de una rama a otra, distraído y un tanto descontrolado. Al pensar en cuán agitada puede ser la vida, con tantas cosas importantes que hacer y asuntos urgentes que atender, la analogía puede resultar bastante exacta. Cuando esto sucede, quizá nos sintamos ansiosos y hasta exhaustos al intentar controlar ese pequeño mono que habita en nuestra mente. Una mujer descubrió que cuando se sentía agotada, su mente parecía sosegarse al pensar en el Salmo que dice, Un hombre muy atareado y sacudido por las tensiones de la vida, se dice a sí mismo, Todo saldrá bien, lo cual le permite seguir adelante. Otra persona se calma al dedicar un momento a pensar en sus bendiciones, aun cuando las cosas parezcan complicadas. Y una mujer se esfuerza por ser más considerada y positiva consigo misma, lo cual le ayuda a aplacar sus temores y silenciar sus preocupaciones. Todos estos ejemplos tienen algo importante en común. Debemos prestar atención a la voz que nos habla apaciblemente desde el interior. Esa voz es más fácil de escuchar en momentos de tranquilidad, los cuales a menudo debemos crear en la mente y en el corazón. Quizá tengamos que retirarnos del ruido del mundo. Llevar un diario personal, escuchar música tranquila, dedicar tiempo a reflexionar y a orar, respirar hondo o hasta repetir palabras reconfortantes puede calmarnos. El mundo tal vez no llegue a ser menos agitado de la noche a la mañana, pero hasta un mono salvaje necesita descansar de vez en cuando. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, hallaremos una paz mayor si centramos la mente y el corazón en pensamientos de verdad, de ánimo y de esperanza. Gracias. 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 Gracias.